Mientras tanto, a su regreso de Estados Unidos, Javier Milei se reunió en el Hotel Libertador con sus senadores, con sus diputados. Por un lado, para avanzar en el armado del gabinete. Los cargos, los nombres, porque claro, se acerca la fecha, el 10 de diciembre. Por otro lado, para trabajar en los detalles de esa reforma del Estado que Javier Milei anticipó, enviará al mismo Congreso convocando a Extraordinarias el próximo 11 de diciembre. El informe desde el Hotel Libertador de Julieta Elgul. Hace instantes nada más ha llegado el presidente electo Javier Milei de su actividad que tuvo en el Congreso de la Nación. Pero como comenzó su jornada, al llegar de su gira de dos días en los Estados Unidos, el presidente electo Javier Milei habló con un medio radial y dijo que se vienen momentos que principalmente su primera etapa de gobierno va a estar signada por una caída de la actividad económica y por altos índices de inflación. Posteriormente, como siguió su actividad, recibió a los legisladores electos de la Libertad Avanza. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos que trataron? Primero, el paquete de medidas que va a mandar al Congreso el día siguiente al que asuma como presidente de la Nación. No pasó por alto para los legisladores la puja que hay por quién será el presidente de la Cámara de Diputados. Esta hasta aquí fue la actividad oficial. También estuvo en el Congreso y recién decíamos acaba de ingresar. ¿Qué nos dicen los voceros que están actuando como voceros en este momento? Es que toda actividad oficial que tenga en las horas de esta tarde y esta noche se van a comunicar por X, así como lo vienen haciendo a través de un comunicado de prensa. Mi expectativa es que sea lo que al presidente le genere más paz en un momento en donde se necesita asegurar gobernabilidad. ¿Pero quiere ir en un lugar protagónico? Lo que Javier considere va a estar bien. Esa es mi postura individual. Lo que Javier considere va a estar bien. ¿Qué opinas de tu campo? Lo acaba de confirmar. ¿Usted como especialista en economía? Creo que Javier fue muy preciso al definir que necesitábamos una mano con mucha experiencia en materia financiera porque lo que se está viendo en función del balance que analizamos, de lo que deja esta gestión, es un descalabro magnífico a nivel financiero que tiene que haber una persona con mucha experiencia y conocimiento para tratar de contener sobre todo a cualquier estallido inflacionario sobre el Estado trabajando. ¿Hay malestar por la inclusión del PRO dentro del gabinete, dentro de la presidencia de la Jambalía Deputada? No, no creo que haya malestar. Se está conversando bien. Cada uno mantendrá la posición que le parezca. ¿Ustedes están de acuerdo con que sea un extra partidario quien presida la Cámara Baja? El grupo prefiere que sea propio, pero bueno, eso lo va a decidir el señor Millet. ¿Será Sago el candidato de ustedes? ¿Cómo? No, no tenemos candidato. Si bien no está... Si bien no está... ¿Y titular del bloque quién va a ser? Probablemente sea el señor Sago. Si bien no está confirmado, ¿cómo lo ven a Patricia Urrich como Ministra de Seguridad? No sé, no voy a opinar hasta que esto no esté confirmado. Voy a opinar. Voy a opinar. Voy a opinar. Voy a opinar. Voy a opinar.